Una en árabe y otra en español, ambos tienen un mensaje para el Padre. En la canción árabe, Samira va a lanzar Sidi Mansur, que es una melodía dedicada al máximo Padre de Dios. Esa canción encierra un glamour, expresa dolor y pide consuelo al perfecto Padre, a Dios. Entre su letra hay un poema del cual hacemos un breve razon. Oh Dios, oh Dios mi Padre, saludo sea con vos, saludo sea con vosotros. Sidi Mansur, Padre, oh, iré a visitar a mi Padre, iré a mi Maestro. Con las velas en las manos y el fuego en mi corazón, levanto mis velas. Dios es mi testigo. El testigo de mi Padre nunca he amado a alguien, pero él, Dios, mi testigo. Oh Dios, es mi Padre, saludo sea con vosotros. La canción que la lanzará el Maestro Mauricio Bonilla no necesita traducción, pues es un himno a papá que todos conocemos. Veamos entonces esa unión, esa función, Mauricio Bonilla y Samira danzándolo para el reino local. Por lo más, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!